Hola, mi nombre es Doménica, soy directora independiente de Mary Kay y hoy vamos a jugar Mito o Verdad Mary Kay. ¡Vamos! Absolutamente verdad. Cuando yo empecé mi negocio en Mary Kay, tenía mucho miedo, no sabía nada de ventas. Pero en Mary Kay te dan todas las herramientas necesarias y el acompañamiento que necesitas para que puedas realizar tu negocio con éxito. Para nada, absolutamente Mito. Nosotros vamos a probar los productos a nuestros clientes a través de sesiones de belleza y el producto se vende solo. Verdad, me encanta todo lo de Mary Kay, son buenísimos. Amo el maquillaje y sobre todo el cuidado de la piel. Verdadero, hay muchísimos. Tienes joyas, viajes internacionales, el auto rosa, uff, un montón de cosas. Mito, dando a probar los productos, llegas a más personas. Verdadero, desde tu primera sesión de belleza, es como una magia. Los clientes prueban el producto y se enamoran al instante, se lo quieren llevar todo. Y desde ese momento, puedes estar generando ya ganancias para ti. Verdad, a mí me cambió la vida. Número uno, lo financiero. Dos, la flexibilidad de mi tiempo. Y tres, estar cerca de mis seres queridos. Y tres, estar cerca de mis seres queridos. ¡Verdad, a mí me cansar! ¡Verdad, a mí me cansar! Tienes, ir práctica de mi tiempo.